No, ¿qué ahora? Hola, soy Rocío, soy la mamá de Álvaro. Yo soy Rodrigo, soy el papá de Álvaro. Y contactamos con el doctor Medell a través de otra familia, que ella había operado a su bebé con mucho éxito y cuando vimos los resultados, pues nos lo pensamos dos veces y pedimos consulta con el doctor Medell. Y nada, aquí estamos por fin, después de casi un año. Contento y deseoso de que llegue ya. ¿Verdad? ¿Alguien sí?